Hago todos mis youtubers y victorias más como nodo y de página ya tres de noche tres, digo tres, voy a cerrar mi puerta, así, no, 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 ya pasé la noche dos porque, o sea, no estuvo tan, un poquín complicada, pero, sí, de todo modo, su tiempo sigue como, yo nos murí una vez, o como dos, morí. Ajá. El UI del teléfono. Lo veo subir hasta Madrid. Ok, este, si no saben lo que dice este tipo, obviamente yo no sé inglés, apenas estoy aprendiendo inglés, no sé traducir muy bien. Pero si quieren saber lo que dice, pues, les recomiendo que vayan al canal de Ebetigame, ella dice una traducción buenísima de, pues de, las llamadas del tipo de teléfono, estúpido y sensual, porque me espantaste, cabrón, apenas son las 12 y el cabrón se empezó a mover, aquí se ven sus ojos, hojasos, zapatillos. No hay ningún animatrónico, se ha movido más que Foxy, ok, voy a bajarle el volumen ya, ya, ok, ahí, estúpido y sensual Foxy, Pirate Cout, amo a mi Pirate Cout, ok, estúpido, vale, cerca que ya se movieron todos, estúpido. Eh, Foxy sigue aquí, Bonnie ya se movió. Y ahora sí están más activos, apenas son las 1 y es cabrón que se empezó a mover, aquí se movió la cámara. Eh, Freddy sigue aquí, Bonnie, Foxy también sigue aquí, no se ha movido ninguno más que Bonnie, está aquí, lloras ahí, puto Bonnie, estúpido. Ok, ya sé cómo evitar a Foxy, cuando este güey se va, tengo oportunidades de cerrar la puerta y, y, voy a la cámara para que el güey aparezca. Un golpe. It's me. It's me es así como, este, fui yo, este, yo lo hice. Hasta donde yo sé, it's me significa eso. Y, pues, también, por Town Gameplay, Town Gameplay, ¡ah! Que, si, puro milagro, pues, esta noche será por obra de Goku. Porque, están súper activos y, no, que además de la noche 3, 24 ni siquiera la voy a pasar, me caí, voy a llegar hasta 1 de la mañana. Vamos a ver, el chido es, yo no sé, yo apenas con pedo estoy soportando esto. Las dos primeras, como que sí, porque, o sea, uno que es jugar, uno que es verlo, que es como dije en el capítulo anterior, y otra cosa es, este, jugarlo. Me dijeron, ¿andar qué es? ¿Tú no lo jugaste? Sí, sí, lo jugué, jugué la demo, cuando todavía estaba la demo, ya les había dicho que en los tiempos que estaba la demo, me la descargué, y, me la jugué. Pero yo, yo, como que, no, 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 no me agarraba mucho la onda. Y, ahí, ¿qué mierdas tengo? Yo, esa, como, ¿qué mierdas tengo que hacer? Chica, tengo cara de, ah, sí, quiero la puerta, estúpido, voy a llegar a matarte. No hice la mejor idea de cerrar la puerta. Se me mueve otra vez la puta. Ah, y, pues, yo era como que, ah, ¿qué, qué, qué madres tengo que hacer? Ya sé que después vi, gameplays por Town Gameplay, Fernanfloh, y por otros güeyes, ya vi que, ¿cómo hay que tener que hacer? Pero ya no estaba la demo, ya no estaba la demo para descargar, y, está como, ah, maldito, ¿por qué me estás haciendo la puerta en la cara? Oh, es que era pene, porque tiene la boca abierta, y se le ven aquí, unos dientesillos, y si los ven en la cámara, son modos, ¿saben? Es unos espíritus dientes, que es del endroesqueleto, porque, se muevió un poco la cámara, y, bueno, pero como que, ah, ¿qué mierdas tengo que hacer aquí? ¿Qué, qué? ¿De qué trata este juego? No, me estoy encerrado y estoy jugando, vale, ¿verdad? Ya, como yo estaba la demo, pues, me, un amigo me lo pasó, no sé si lo descargó por, dinero, y, como, pues, no lo hacen, eh, piratamente, yo, ahí me puse, a jugarlo, pero, como que, era, era en teléfono, cuando yo era en, tablet ni, también lo jugaban en teléfono de mi amigo, y, nada más, me alejaba la tablet, o, el teléfono, y ya, pero es como que, no sé, me da como más, oh, más terror, ver una pantalla un poco más grande, vale, virga, son las cuatro, tengo veinticuatro por ciento de energía, no mames, no voy a llegar, no voy a llegar ni a las cinco, o así, esta chica, esta bon, vida y sensual, sombra, pero ahí no se ha movido el güey, como es un oso, y dice, ah, qué huevo moverse, cuando tenga, dos por ciento de energía, cuando aquí se ve, puto voce, voy a, encerrarme todo, no voy a llegar, no, voy a llegar, no, no voy a llegar, a las cuatro de la mañana, tengo quince por ciento de energía, las pendejas de chica, no se mueven, ninguno de los dos se ha movido, son las cinco, es un ocho, ya sé, ya sé, si, si, si pido, si Augusto se gasta más rápido la energía, pero, creo que valía la pena, si, que ya se movió por acá, ok, son las cuatro, son las cinco, tengo tres por ciento de energía, no voy a llegar, tengo dos, tengo uno, tengo cero, tengo cero, hola Freddy, hola Freddy, o sea, me supongo como es que pude caminar, desde, la sala principal, hasta acá, o sea, es como, si fuera fucking, fucking Sonic, fucking Flash, no me pido que la luz, ok, ya, morí, morí, ya, mándame el jump skirt, me va a dar las seis, es lo que, es lo que me caza, puedes estar, diciendo, uy, me van a dar las seis, me van a dar las seis, por favor, me va a matar al, puto, Freddy, le gusta a la perga, si hubiera aguantado otros 30 o 20 segundos más, creo que dos minutos son, este, una hora en Final Yet, Freddy, ¿no? creo, ¿no? sí, bueno, desmila, o sea, como es que, prédico de caminar, de aquí, hasta acá, donde estoy yo, voy a estar más atento de Foxy, que de otros güeyes, tengo un 90% de energía, no la quiero gastar, no quiero gastar mucha energía, porque, me gasté una muy rápida de energía, no la quiero gastar rápidamente, este, un conmigo, voy a hacer una, dinámica, voy a jugar, conmigo Freddy, si paso la noche, en tres intentos, o menos, o más, o en tres intentos, máximo, si los paso, si paso la noche, la noche en tres intentos, eh, estúpido, no te cago, si paso la noche, en tres intentos, eh, eh, pues, sería una partida muy cool, si no, pues, ya que, y lo jugaré yo después, o sea, tres, voy a jugar a ver tres intentos, y voy a subir, y yo fuera, si no, o unos, 50, o 80 mil intentos, pues, ya, ahí, verá, ahí, verá, no, no, para, no se me entiendan, porque creo que ni yo mismo no entendí, voy a grabar tres intentos, los voy a subir, si unos tres intentos, logro pasar el, el, el Five Night at 3D, enseguida voy a grabar la noche que sigue, en caso de que no lo pase, que lo veo muy probable, que pase, no, que pase la noche de tres en, más de tres intentos, lo boni, esta chica, no, que birra, de esta chica, si no está aquí, ni aquí, entonces debe estar aquí, luego, vio Foxy, ok, cuando Foxy se vaya, voy a esa cámara, bueno, primero, pues, y me gusta su risa, es como, je, 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 es como la de un niño, como, la de un niño, es como, je, la de un niño, es como, pero es como la de un niño, es como, con un alterador de voz, estoy haciendo muy rápido la energía, no sé qué les voy a comentar, muchas cosillas, muchas cosillas, y, que, bueno, pues, si no paso, las noches, en tres intentos, eh, ya, después me las intenté, sí, ni yo mismo me entiendo, chingada más, mi estúpida chica, mi son, tú, y ahí, último intento, si paso esta noche, si lo paso, enseguida voy a subir, enseguida voy a jugar la noche cuatro, y, pues, obviamente, voy a subir los tres intentos, en caso, y como, no creo que lograrlo pasar, en este último intento, pues, no lo voy a pasar, que es muy, lo veo muy probable, probable, pues, ya, me necesitaría yo pasar, esta noche tres, y, me necesitar pasar la noche tres, después de este intento, si no lo paso, me voy a dejar yo pasar la noche, en caso de que no me la pase, bueno, obviamente, me voy a hacer mi mejor esfuerzo, para pasármela, este, en el tercer intento, en caso de que no la pase, pues, ya va en reverso, en caso de que no la pase, yo estaré jugando, sin, sin grabar, y cuando la logre pasar, pues, voy a ir a grabar la noche cuatro, y luego, la más reposición, bueno, por ejemplo, en uno, dos, tres intentos, que den la, menos de, en la media, pues, voy a, voy a intentarla subir, también, es, es muy, ok, chica, se movió, es una, no me acuerdo, si la viene, si ya lo había explicado, en un video, tan bien, pero, si no, recuérdenmelo en los comentarios, chica, se movió hasta aquí, hola, que hace, ya se movió, ya se movió, ya se movió, la tableta, cierra esta puerta, 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 voy a la, esta cámara, eh, magia, it's me, fui yo, no, no, no me la puedo pasar, chica, 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 Aquí está Bonnie. ¡Quieres pene! Si tienes la boca abierta, aquí. Si tienes la boca abierta, te da aire en uno. A ver, te lo voy a dibujar aquí, virtual. Pedo. Ok, corre, 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 corre. Estúpido. Estúpido. Ah, me echaste la puerta en la cara, estúpido. Y entonces me ocupan mucho la tableta, y que también eso me gasta energía. Pero me gasta más energía, tener las puertas cerradas. Ajá. Ajá. O sea, Bonnie ese no es muy rápido, digamos. Rápido es Chica y Foxy. No, Foxy también es rápido. O sea, Bonnie no es muy rápido. Chica suena más rápida. Este, Foxy es más rápido. Pero Freddy dice, güey, sí, es más rápido que Flash, que Sonic, que todos. Pues corre de aquí hasta, hasta a mí, en poco tiempo. ¿Por qué hago eso? Pues no, 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 no tengo la menor idea. De... Bueno, no me ha sabido una vez que me lo he encontrado aquí. Que me lo he encontrado nada más... No. Ay, no. Aquí fue donde me lo he encontrado una vez. Nada más una vez que fue en las veces que intenté pasar. Y así fuera de cámara. Sube a Chica y acaba de abrir así la boca. Ya sé que estás por ahí, pero... Yo creo que es la puerta. Ha salido Blanche. No, no, no. No sé, no. No, no sé, no, no, no. O sea, no, no sé. Me voy a xenafarro. No sé, no. ¿Qué? No, ya va lì, ya va lì, se nos cuento que no tiene 5%, no, no tengo esperanza de vida. La chica, ven lo que pasa con nosotros, cuida, ven lo que pasa niño, ok ya, está más lejos, incluso chica es más rápida. Bueno, ya puede ser bueno, no me lo voy a pasar, no me lo voy a pasar. Tengo 26% de energía, no me lo voy a pasar. De hecho, aún estoy muy bien, me voy a quedar todo aquí en esta cámara. Me siento, ya ven, está vaquillo, está aquí. También me siento como que un poco más tranquilo de saber que está nada más en la sola cámara. También es perturbado porque es como, ah, no sé, no sé qué momento me va a venir a atacar. No. Si, güey, a 5 será de milagro. ¿Eh? Lo sigue, de milagro. Aquí está, el pido y el boni. Ahí está, el boni. Se tiene que salir de aquí, venir de aquí. Apartado y olvidado, ¿no? Está cubri encerrado. Lo de los dos los tengo cerca. Son como hermanos, también. Es lo mismo. ¿Qué? Cerrando puertas. Cerrando puertas. No, ya va, ya va, ya va, libertad. Creo que el boni está aquí. Creo que se ve su silueta. Creo que se ve ahí, vieron como que se ve así. No, ya va, libertad. No, ya va, libertad. No, ya va, libertad. Le dije. ¡Oh! ¡Qué su! ¡Qué su! ¡Qué su! ¡Qué su! No, vergas, estúpidas, mames. De puro, puro churro me la pasé. ¡Abraza al Goku! No, tomaré un descanso. Dejaré que me maten. Tomaré un descanso. Denle like si les gustó. Suscríbanse. Comenten. Compartan. Rezo se les acaba aquí en la descripción. Adiós. Adiós.